Es mucho más accesible Lanús que por el otro lado. Intenta pedir a Díaz, continúa gran jugada, pedir a Díaz, el centro al medio, me da vuelta, lo tiene a Zina, tapó el arquero, el rebote blanco, tapó de vuelta a Montoya, de chilena a Llano. Y lo tenía Lanús, se salva el equipo de Colón, intervención de Montoya y esta acción de a Llano le impidieron al equipo de Lanús convertir el segundo gol. Dos milagros de Montoya, dos milagros de Montoya. Acá lo vemos, llega con cierta facilidad también por ahí, mete un caño, media vuelta, remate de blanco, chilena de Ayala. Esta es, esta es muy buena del arquero. Y ahora viene la de Imáel. Bien, muy bien. Gran respuesta de Montoya. Ahí otra vez, creo que fue con la cara esta. Impresionante. Sí, muy bien. Puro instinto, ¿eh? Sí, serio.